Hay bananas, hay bananas Pérez, Pérez, primero, ¿quiénes van a jugar? No, 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 no ¿Quiénes van a jugar? Lidia, Jenny, Ollo José Gladys Gladys Y Don Barra Don Barra Vamos a tratar de hacer un licuado ¿Cómo le podemos llamar a esto, Meli? En español Reto del licuado Del licuado común Del licuado loco Del licuado, no, licuado loco Licuado loco Lico Espere, espere, primero Hay que llamarlo a todo, hay que explicarle qué se trata y todo Wendy Go to the house today because It's going to get us more late To get the other malletas Oh, sí, tomorrow No, today, today Today No, 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 no Ok, entonces tenemos guinellitos o bananas Tenemos cafecito Júbana naranja Lechita Brocolito Cebollitas Salsita de soya Ese que rico que llama curry Ese que es el mejor que se llama wasabi Ese que se llama ketchup Emily deja eso por favor Ese que se llama mostaza Ese que se llama lo ¿Cómo se llama? Bim buzo Bim buzo Cervuzo Ese que son galletas Oreo Ese que es chocolate syrup Huevitos Peritas Manzanitas Fresitas Y el Whipy Cream Es todo, ¿verdad? Y fresitas No nos quedó nada Y fresitas Los ajos Ah, los ajos Aquí están los ajos Aquí están los ajos Ah, y los ajitos Y si le sale la señal del ajos Bob, ¿usted va a jugar, sí o no? ¿Va a jugar? ¿Te acuerdas que divertido es? Sí Amelie, ¿tú vas a jugar, sí o no? Sí ¿Tú vas a jugar, Claudia, sí o no? ¿Vos vas a jugar, Cuquita, sí o no? No sé si le voy a preguntar a mi mamá El que quiera jugar No estamos obligando a nadie No lleva chile ni nada Solo lleva cosas Solo cosas ricas ¿Estás agarra, no? ¿Estás agarra, don Pei? Los pollos Ahí estamos siempre Ahí estamos, ahí estamos siempre Con el pollo Venga, pues, Lidia Venga, por acá, Lidia Lidia, vení para acá Lidia, vení para acá Lidia, vení para acá Lidia, vení Deje, deje a la señora aburrida a usted Si ella no quiere jugar Que no juegue De todos modos Ahí nadie va a obligar a nadie Nadie va a obligar a nadie Vaya a hacerle la buena Y la señora no necesita jugar No, no ¿Y Don Barra, por qué hizo? Ahí está hablando por teléfono ¿Quién, Don Barra? ¿A dónde está hablando por teléfono? Allá la casa ya ha cerrado ¡No, Barra! Y después dice que no salen los videos Y después dice que nosotros lo discriminamos ¿Y a ganar? 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 Y a ganar tiene que andarlo Tiene que andarlo robando uno Para que salga en los videos Para él le di a plombaron En la época ¿Te ha valido? Bueno, si no va a que no juegue Démosle Aquí, como dice Somos lo que somos Y estamos lo que estamos Y lo demás no vale Y si viene después Con usted que lo vamos a correr de aquí Porque si no viene ahorita No va a jugar ¿Ustedes dos niñas Que están ahí en celular ocupadas? El teléfono Se apaga Si le sale Yo le tengo que tener Un mensaje Disculpa Para la gente Yo voy a jugar Para las personas Ya viene lista Sí, yo también Solo necesito saber Si van a jugar ustedes dos o no No Vaya Wendy va a jugar sí o no Vaya Ahí estamos siempre oiga Ok ¿Quién voluntariamente quiere ser el número? Yo Vaya La Lidia La Lidia La Lidia Espérense Espérense ¿Quién voluntariamente quiere ser el número uno? Yo Yo Tenemos tres voluntarios La Lidia La Ok Vamos a ser La Lidia Hagámoslo con la Lidia Vaya Que piense la Lidia La Lidia Vaya Les voy a explicar Espérense 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 Vaya Espérense 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 Suerte Lidia Tenemos aquí Tres líquidos Estos son los líquidos Tenemos el papel Que dice leche El otro dice Café Y el otro dice jugo naranja Este va a ser el ingrediente El ingrediente principal Digamos Porque con esto Se le va a poner un poquito de líquido Para que la cosa esa licúe Habíamos traído otra licuadora Que licúa Más en seco Pero lastimosamente Falta una pieza Si allí dice Se agarra uno Dice naranja Le va a echar un naranja Si dice leche Le vamos a echar leche Si dice café Le vamos a hacer Y después Tenemos este Este papel Este ¿Cómo se puede llamar? Rombul Algo así Rombul Algo así va Que en ese ¿Qué dice Gustavo? En ese están todos los ingredientes Pero están repetidos ¿Verdad? Porque hay Diez papelitos De cada uno Porque somos alrededor De diez jugadores Entonces Si usted tiene suerte Por ejemplo Va a tocar leche Con guineo Fresa Y manzana Digamos Se va a echar Un banquetazo Un licuado Lo rico Cachillo No nos vamos a comer Ah cabal Pero si les chicas Se toma Ajo Cebolla No ma Consíganme por favor Una tabla Y un cuchillo Para la cebolla pues acaso, ah que hay que cuchillo entonces son una tabla de vengan pues si van a jugar una pregunta agarra esto ya verdad si, yo primero Gustavo se va a estar quietecito, váyanse por atrás por favor los que no están participando váyanse por atrás yo voy de acá si pero los que no, ahorita solo a la día por favor acá, ya no a todos, todos, todos solo que ya agarró el papelito y aquí lo llevo yo vaya, ese mismo lo vamos a ocupar allí de nuevo verdad, no lo vamos a votar ni nada vaya, y es jugo de naranja que suerte estuvo hay que ser suerte todo lo que aquí solo la Lidia por favor solo la Lidia, bueno la Lidia hay que la ayude ahí a sacarlo a leer los papelitos o algo vaya y todos para atrás para allá topar la pared del murito para que no se haga aquí un montón váyanse para allá allá, allá el murito, aquí, aquí, vaya venganse todos, venganse todos venganse todos para acá vamos a dejarla ahí a sol como aquí hay que dar todo le toca jugo de naranja con ketchup, miren vaya, ketchup con ketchup échale un poquito, échale un poquito por ahí un poquito más echamos ahí mismo no, no, ese yo no vaya ah, ahí está bien probamos pues si lo necesitamos vamos teniendo ahí a parte vaya, otra cosa importante que el que ha aceptado el que ha aceptado el reto este este es un reto escuchen escuchen el que ha aceptado el reto nadie está obligando a nadie por ejemplo aquella señora aburrida dijo que no que ella no le entra a esa cosa vaya, entonces el que acepte el reto se lo va a tomar se lo, se lo o sea, lo que le toque le va a tomar se lo va a tomar acepta pero yo no se lo voy a tomar todo si no puedo bueno, depende de cuánto salga es que como un poquito es verdad si, es por eso vamos a acuérselo un poquito para que quede con sabor más o menos ahí calcule ustedes ya, 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 ya por ahí, nomás solo que le dé un toquecito ¿cuántos ingredientes son? ¿cuántos ingredientes quieres? ¿cinco? ¿seis? ¿siete ingredientes? de todos no, no, no váyanse para atrás por favor no decimos cinco no, cinco por lo menos por lo menos cinco de cinco para arriba cinco de cilita porque no nos toque a nosotros todo esto que le sale esa que no le pasa cinco de cilita espera 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 no pero que bonita la niña la niña va a acabar cinco papelitas tiene que abrir uno si ya con uno mira que ella va a jugar dice quien pero si nomás vamos con cinco entonces y cuánto no cinco vamos a hacerlo dulce mi hermano del rico vaya ahí elija dos dulcitos miki dos dulcitos no no que no los elija ella así o que ajá cualquier cosa así sin andar escogiendo nada no Emily se va para atrás por favor niña por favor por favor no van van dos ahorita dos ingredientes dos ingredientes el jugo ese es el ingrediente principal para licuar aquí lo tenemos chocolate miren chocolate y van tres y solo bueno le han tocado a esta señora tiene una suerte señora ya la vida sí señora mire qué rico así 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 no le eche mucho cabal porque es bueno jajaja vamos con el cuarto le puede echar unos cuatro a cabal esta señora tiene suerte sí porque mire mi hermano esta señora tiene suerte qué vasos pláticos mi hermano qué tiene dulces mire dulces dulces otro dos más dos más dos más otro sabor de otro no es que no está eligiendo nada pero solo échele dos por 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 con el último con el quinto pero si quieres otro más después de este lo puedes sacar también salsas de soya mire mi hermano salsa de soya muy poquito yo creo que unos 10 está bueno está bueno vaya miki licuéguenlo aquí está el vasito para la señorita ella la tiene que tomar yo creo que voy a echar el arroz chico al regreso no miki no le hagas más a Karol ni nada eso está delicioso te lo juro que yo me lo tomo lleva quítate chuchos va déselo pues eso está delicioso voy a echar el arroz chico al regreso no sé eso está delicioso tapate la nariz y tomatelo mira que rico es que no lo huela solo tapa la nariz y dele porque para que espera espera ya vamos a regresar a ver si lo vamos a tomar o no ya ahorita regresamos este Gustavo vomitó ay imagínate Gustavo debe estar jugando así por favor niño si ya me voy a vomitar